Comedy Central presenta Stand Up. El Stand Up es nuestra religión. El lugar que yo ocuparía dentro de esta religión probablemente sería como la de la monja gorda que cuando tiene que ir a misa se toma todo el lino. Probablemente no canta cuando hay que cantar, sino que canta cuando ella le parece y que termina sacándose el hábito para ponerse ella la ropa del papa y oficiar a ella la misa. O sea, una monja sin ningún, pero ningún respeto. Mi lugar en la comedia sería el de María Magdalena. El lugar que ocuparía yo en la religión de la comedia sería el de un como pastor mentiroso, ladrón, que le da besos como a las mujeres que van a la iglesia. Como yo contaría el chiste, después yo le sacaría la plata y ojalá pudiera hacer el amor con ella después como en otros lugares de la iglesia y de la comedia. Bienvenidos a la comedia.